Y Dios dijo, crece en el cielo y en la tierra. Y Dios siguió diciendo y siguió creando. ¿Usó qué? ¿Qué usó? ¿Te has dado cuenta qué usó? ¿Qué fue lo que usó Dios cuando dijo? Cuando tú dices, ¿qué usas para decir? La voz. ¿Y qué construyes con la voz? Palabras. Es decir, Dios usó la palabra para crear. ¿Por qué tú si estás creado de imagen y semejanza de Dios? ¿No puedes crear igual? Pues, si estás creado de imagen y semejanza de Dios, tu poder de creación es exactamente el mismo. Por eso es tan importante entender el poder de la palabra y cómo la palabra puede hacer cambios brutales y extraordinarios en tu vida. Brutales en el buen sentido de la palabra. Valga la redundancia. ¿Quieres aprender una oración que te va a hacer cambios importantísimos en tu día a día porque vas a repetirlo de tal manera que te produzca la vibración necesaria a nivel energético necesario? Además, que la vamos a complementar con lo que dice el gran maestro y el gran sabio del siglo XX, Nikola Tesla, con el 369, quien decía que si queríamos entender el universo, deberíamos entenderlo en base a energía, vibración y frecuencia. Por lo tanto, esto va a conjugar los dos aspectos importantes, que es el poder de la palabra y el maravilloso y alto conocimiento que tenía Nikola Tesla para hacer que todo vibrara de manera extraordinaria, entendiendo que todo es vibración, es energía y es frecuencia. Entonces, ¿te gustaría aprenderlo? Pues vamos a hacerlo inmediatamente. Te habla H. G. Cibeles, un gusto tenerte por acá. Inmediatamente te invito a que formes parte de esta comunidad de Amigos Amigas Prósperas, además de 643.000 Amigos Prósperos. ¿Y cómo lo vas a hacer? Suscribiéndote, clickeando en la campanita y en la palabrita a todos para que no te pierdas nada de lo que se enseña en esta comunidad de Amigos Amigas Prósperas para tu desarrollo personal, para tu crecimiento espiritual, para verdaderamente hacer cambios importantes en tu vida, como lo están diciendo muchas personas abajo en los comentarios de los videos o en mis redes sociales, arroba hsblcoach en Instagram, hsbl en TikTok y hsbl.escriptor en Facebook. Por allí me comentan y me dicen que están haciendo cambios muy importantes en su vida. ¿Quieres ser uno más? Quédate con nosotros. Ya eres uno, pues sigue haciendo cambios importantes en tu vida. Comenzamos a ver esto. Decía una gran conocedora de esto y una mujer que enseñó mucho y demostró mucho cómo el poder de la palabra era extraordinario, que podríamos decir que la palabra es como una varita mágica. Cada vez que la usamos, provocamos que aparezcan cosas en nuestra vida, buenas o malas. Bueno, eso va a depender de lo que digamos, pero van a aparecer cosas. Eso lo decía Florence Scovel Chin. Ella nos decía eso, ¿no? Nos decía que la palabra tiene tanto poder que puedes usarla como eso, como una varita mágica. Y por eso hay tantas palabras en la literatura, en la tradición, etcétera, que son palabras que traen de cierta manera un sentido creador, como el abracadabra, etcétera. En este caso, pues sin duda alguna estamos remitiéndonos al mismo punto, a la palabra como ente creador, a la palabra como capacidad de hacer las cosas, a la palabra como un sonido que tiene una vibración y es capaz de conectarse a diferentes frecuencias, dependiendo del tipo de palabra que estemos usando. Si es una palabra que verdaderamente puede vibrar en alta frecuencia, pues nos conectamos arriba con las cosas buenas, amor, dinero, salud, etcétera. Si son palabras que nos traen problemas, que nos van a traer problemas, son aquellas que nos conectan por debajo de un nivel de vibración importante. Por eso a veces he dicho en otros videos que si quieres atraer dinero a tu casa, te vas a evitar, por ejemplo, las discusiones. Si tú discutes mucho, gritas mucho, ese uso de palabras, primero en el grito y después las palabras que se dicen durante una discusión, son palabras de muy baja vibración que indudablemente en tu casa no va a poder entrar la fortuna. Además es que no va a entrar más nada, porque si tienes esos problemas, no va a haber amor, van a casear cualquier cantidad de cosas, pero sin duda alguna no va a haber lo importante en este caso que estamos tratando en este video, que es el dinerillo, la llegada del fluido del dinero de manera segura y constante. Por eso, atendamos la palabra. Lo he dicho en muchos videos, pero definitivamente cada vez que leo un comentario o cada vez que leo mucho los comentarios que hay en los videos, me doy cuenta que las personas no han entendido el poder de la palabra y siguen expresando y siguen usando palabras que siguen siendo totalmente de baja vibración y los va a mantener desconectados por siempre. Palabras como, ojalá, espero que, vamos a ver si son palabras que generan tanta duda y tanta vibración de baja frecuencia que va a ser difícil que se conecten, como esas muchas otras. Estoy dando un ejemplo, así que me vinieron a la mente ahorita. ¿Vale? Desafortunadamente, la mayoría de las personas están dormidas y no saben el poder que tienen, la capacidad que tienen para crear en su vida. Esas personas que tú ves por allí de repente pidiendo una calle no tienen idea de la capacidad que tienen para traer a su vida lo que quiera. Y no depende de las condiciones, no importa en qué condición te encuentres tú. Porque por ahí hay otras cuestiones que de repente dicen, bueno, pero se necesitan ciertas condiciones para que eso se cumplan. Y es verdad, pero para hacer de la palabra tu herramienta de poder no necesitas tener ninguna condición. Puedes ser pobre, puedes ser rico, puedes ser flaco, puedes ser gordo, puedes ser feo, puedes ser bonito, puedes vivir en un país muy malo, un país que esté muy bien. No hay diferencia. La palabra tiene poder a donde esté y como esté. Dios dijo, tú puedes decir, creado imagen y semejanza. No lo olvides, tenlo siempre acá, anotado acá, para tenerlo presente, ¿no? Entonces, aquí es importante entender que muchas personas que duermen el sueño de la pobreza o duermen en el sueño de la pobreza. Porque no han aprendido que son capaces solo con empezar a crear a través de su expresión, se van a crear situaciones, se van a crear momentos que los van a llevar a hacer cambios importantes. En la medida que se siguen repitiendo lo que es su realidad, porque es su realidad en ese momento, no que es la verdad, es su realidad en ese momento, que es su pobreza, su miseria, su situación de bajo nivel, etcétera, pues en la medida que lo sigues repitiendo sigues creando lo mismo. Pero lo que te voy a decir ahorita, si hay muchas personas que lo usan, me lo han contado amigos, inclusive muy relacionados a mí, a la familia, que han usado este tipo de oración durante mucho tiempo y verdaderamente le ha traído grandes resultados. Así que lo único que tienes que hacer es repetirla tres veces, todos los días, repetirla tres veces, te voy a decir cuántas veces o en qué situación o cuántas repeticiones dentro de las tres veces que lo vas a hacer, te lo voy a explicar después con el método 369 de Nikola Tesla para que lo potencias, para que sea mucho mejor y logres adelantarlo y hacerlo mucho más fuerte. Vamos a escuchar esta oración que facilita aprender, ya tú sabes que la escuchamos, vamos a escucharla tres veces, después tú puedes agarrar y parar el video, devolverlo, escribirla, anotarla, es importante que la tengas anotadita contigo para que la puedas repetir tú. No es muy larga, por lo tanto puedes ir parando el video, la vas anotando hasta que la copies y ya, no hay ningún problema. Recuerda que eso se puede hacer, ahí están los botoncitos para adelantar, para atrasar, para parar, o sea, no hay ningún problema, lo puedes hacer en todos los videos, ¿ok? Empezamos con la oración. Mis recursos son infinitos, inagotables e inmediatos. Y ahora fluyen y se acumulan bajo la gracia por los caminos perfectos y milagrosos. Mis recursos son infinitos, inagotables e inmediatos. Y ahora fluyen y se acumulan bajo la gracia por los caminos perfectos y milagrosos. Ok, aquí te lo repetí tres veces, que es el inicio del proceso, es decir, lo vamos a hacer tres veces al día y vamos a aplicar la técnica del 369 de Nikola Tesla. Nikola Tesla decía que 369 son tres números maravillosos que representan muchas cosas en el universo. Por eso vamos a aplicar la técnica famosa del 369, que la has visto miles de veces en relación a Tesla, que es durante la mañana, lo vamos a repetir tres veces, esto. Mis recursos son infinitos, inagotables e inmediatos. Y ahora fluyen y se acumulan bajo la gracia por los caminos perfectos y milagrosos. Milagrosos, lo vas a repetir seis veces en la tardecita, media tarde y lo vas a repetir nueve veces en la noche. Y simple y llanamente espera que empiecen a pasar las cosas, espera que el universo empiece a co-crear contigo, que empiece a atraer hacia ti mientras tú avanzas hacia las cosas. Y ya te explico qué significa avanzar hacia las cosas para que todo se te convierta en realidad. ¿Qué significa avanzar hacia las cosas? O sea, es que tú también tienes que moverte, no puedes empezar a hacer esta oración y quedarte acostado en la cama todos los días porque no va a pasar nada, no vas a obtener resultados. Tú tienes que co-crear con el universo y co-crear con el universo y que tú también pongas parte de ti, pongas acción para que todo eso empiece a coordinarse, a unirse, a hacer secuencia, a coincidir para que todo se empiece a dar. Las personas, las cosas, las situaciones, los objetos, los momentos que te van a llevar a tener esa abundancia y ese fluir de dinero que tanto estás buscando. Ya sé, ya sé que me vas a decir, pero yo he visto tú aquí en esta comunidad, amigos, amigos, prósperas, muchísimos métodos, no sé qué hacer. Haz lo que fluya contigo, lo que tú entiendas que es para ti, lo que tú sientas que es tuyo, lo que tú vibres con ello. Eso es lo que tienes que hacer. Yo divulgo muchísimo porque hay miles de métodos y técnicas para manifestar. Y por ello yo hablo de muchos de ellos acá, pero tú tienes que escoger lo que vibre contigo. No puedes ponerte a hacerlo todo. Hay gente que yo veo que en los videos me dice, voy a empezar a hacer esto. Y en el siguiente video, voy a empezar a hacer esto. No, no puedes hacerlo todo. Tiene sentido, tienes que ir escogiendo lo que más guste contigo. Por supuesto que tienes que seguir viendo videos, seguir entrando a ver videos, porque te va a dar mucho más conocimiento y mucho más experiencia. Y de repente conoces o aprendes uno de mayor calidad que te va a dar mucho mejores resultados, etc. Pero no puedes estar haciéndolos todos porque no te va a funcionar. Hace poco hice uno de poner el opt-in en la cama. Aquí lo puedes ver. Los efectos maravillosos que tiene gente que definitivamente no ha entendido ni la mitad de lo que quise decir. Y entonces hay en el opt-in que termina diciendo algo y en hoy la gente dice al principio quiero. No, cuando yo digo quiero estoy en la escasez, estoy en la falda. Entonces no estoy haciendo el trabajo bien. Estoy manifestando que no tengo y yo no puedo nunca manifestar que no tengo, porque tengo que dar por hecho que lo tengo, que es una realidad en mi vida. Lo único que está materializándose. Todavía no lo tengo allí para agarrarlo, pero sé que está. Ese es uno de los grandes secretos, lo he repetido en todos los videos. Porque la gente, hasta que, me cuesta mucho entender lo que se le está diciendo. Y si yo pongo la palabra quiero y volvemos al poder de la palabra, antes de construir la frase lo que estoy diciendo es que no lo tengo. Pues si lo quiero es porque no lo tengo. Y ahí es donde está el problema porque no lo voy a tener. Porque voy a seguir mandando el mensaje de escasez. Y esa es la vibración que voy a seguir mandando. Y como solo emocionalmente siento que tengo escasez, así vibro y así manifiesto el universo. Y el universo me devuelve exactamente lo mismo, escasez. ¿Ok? Escribe en comentarios. Con mis palabras soy poderoso y abundante. O poderosa. Con mis palabras soy poderoso y abundante. Con mis palabras soy poderoso y abundante. Como amigo próspero, amiga próspera que eres de esta comunidad. Escríbase un comentario para que lo reafirmes, para que te hagas saber que eres un amigo próspero, una amiga próspera. Que a veces hay tanta gente que ve estos videos y no tengo ni idea. Porque ni siquiera se manifiestan. Parece que le diera miedo. No, con el miedo no vas a lograr nunca nada. Te lo digo. Decir abajo algo, comentarlo. Vas a decirle al universo, si soy un amigo próspero, aquí estoy presente. Pero si tienes miedo, el miedo no te va a llevar a nada. El miedo te va a mantener a donde estás justamente. Ese es el grave problema que puedes tener. También puedes compartir este video. Compártelo por las redes sociales. Compártelo por WhatsApp. Hazle llegar esta información a muchas personas para que sepan que esto le puede ayudar muchísimo. Hacer cambios importantes en su vida. Y conectarse con esa abundancia y con esa fluidez de dinero y abundancia en la vida. Así que comparte por WhatsApp. Comparte por las redes sociales. Este tipo de temas te están interesando. Te están gustando. Estás abriendo tu mente. Estás ampliando tu conocimiento. Te estás dando cuenta que hay recursos, que hay formas de cambiar la vida. Pues entonces, para yo saber que eso está pasando, para poder crearte más contenidos de este tipo, para que sigas avanzando en tu desarrollo personal y tu crecimiento espiritual, déjale un dedito arriba, un me gusta al video. Yo estadísticamente reviso. Si hay suficientes me gusta en comparación con los no me gusta, pues significa que está gustando. Y sigo creándote más contenido con este tipo de conocimiento para que, como te dije antes, cojas lo mejor para ti y cambies tu vida. Mis redes sociales las repito. Arroba chesibalecoach en Instagram. Hgcibele en TikTok. Hgcibele.escriptor en Facebook. Amigo próspero, amiga próspera. ¿Otra oración? Sí, hay muchas. Las puedes combinar. Mientras vivan contigo, puedes hacer lo que quieras con ellas. ¿Ok? Así que, ¿qué estás esperando? Haz lo que tienes que hacer. Un abrazo de prosperidad. Gracias. 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 Gracias.